Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión sincrona. Mi nombre es Susana Juárez, facilitadora del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, y en esta ocasión explicaré cómo realizar las actividades integradoras. Explicaré también en qué consisten estos géneros literarios, el teatro por una parte y el ensayo. Bien, me interesa sobre todo a la par de esta presentación explicar dónde se encuentran estos contenidos para que ustedes los lean antes de realizar sus actividades integradoras. Todas las dudas las dejaré al final, así como toda la cuestión administrativa de las prórrogas y los foros de clase. Bien, vamos a comenzar entonces. Hablaré primero de lo que es el teatro. Quizá ustedes han escuchado que existen diferentes géneros teatrales, como el teatro, la comedia, la tragedia, la farsa, la sátira y demás. Es necesario entender primeramente que, a diferencia de la narración, el teatro ha sido escrito para ser puesto en escena, para ser representado ante un auditorio. Por eso están construidos en diálogos o monólogos. La historia se cuenta a través de estos diálogos y para ello existen acotaciones que son señalamientos para los actores. Bien, en algunas ocasiones los temas que se tratan en el teatro tratan sobre la resolución de un conflicto. Eso dependerá mucho del género teatral que se esté desarrollando, ya sea comedia, farsa, sátira, etcétera. Bien, voy a abrir aquí a la parte de mi presentación las indicaciones que las copio enseguida. Vamos a dar lectura primero a las indicaciones y en un momento más, cuando explique los elementos que tienen que incluir, voy a abrir el archivo pdf del contenido extenso de la unidad 1. Bien, aquí nos dice, primero leer la obra Yo, Riqui Grito, de Fran Carrame y Darío Fo. Se les da un fragmento de toda la obra, eso es importante que lo sepan. A veces no vamos a poder identificar en un solo fragmento el tema o el argumento. Si ustedes quieren leer la obra, pueden encontrarla en internet. A partir de esta lectura van a describir los elementos de la obra. Vamos a ver en qué consisten esos elementos. Si es diálogo o monólogo. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cómo usa el lenguaje? ¿Cuál es el tema y cuál es el argumento? Bien, el diálogo, como su nombre lo indica, hay dos personas, al menos dos personas dialogando. Monólogo, solo una. Entonces, ahorita les voy a explicar con mayor detalle esto en el contenido extenso. Los personajes son los que aparecen en esa escena o en ese fragmento que ustedes van a analizar. El uso del lenguaje. El uso del lenguaje se refiere a si es coloquial, es decir, si hablan como la gente de manera coloquial, cotidiana, si es un registro más formal, si es un cuidado especial del lenguaje, si es culto, si hablan muy propios. Ustedes me van a decir cómo hablan los personajes. El tema. Esto es muy importante. El tema no es el título. Esto se los he venido repitiendo desde el primer vídeo. El tema no tiene nada que ver. A veces se relaciona y a veces no, pero no se confundan. El tema se desprende de lo que estamos analizando, porque en una obra literaria pueden cruzar varios temas. El argumento son las acciones, es la síntesis de todas esas acciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué va el resumen de la obra en pocas palabras? Entonces, voy a continuar la lectura y en un momento voy a abrir el contenido extenso. ¿Qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación? La representación se adapta al texto, si les gustó o no les gustó la representación. Esto lo van a hacer después de ver la obra que está en YouTube. Es este mismo monólogo, es un fragmento. Ahora, es muy importante que justifiquen su respuesta. Si les gustó, qué les gustó, por qué les gustó, qué les llamó la atención. Ahora, aquí se les comenta aspectos de la escenografía y de la ambientación. Para eso me voy a ir a la siguiente diapositiva. Ustedes ven que cuando se pone en escena, una obra teatral, una pieza teatral, influye en otros elementos, como lo son la dirección, la actuación, la escenografía, el vestuario, el sonido, la iluminación, la utilería, el maquillaje, la coreografía, la música, la misma audiencia. Todas esas sumas de elementos se involucran al momento de la representación. Cuando nosotros les compartimos el vídeo en YouTube, ustedes van a tener que fijarse en todos estos elementos y qué es lo que aportan a la obra. Entonces, pueden escoger a lo mejor la música, o el vestuario, o la ambientación, o el escenario, etcétera. Entonces, van a escoger uno de estos elementos y explicarlos, cómo se adaptan al texto. Y finalmente, lo que deben de hacer es incluir en media cuartilla. Fíjense bien que media cuartilla no es sólo un renglón o un párrafo. Media cuartilla aproximadamente está compuesto de dos a tres párrafos, en los que ustedes van a abordar la problemática que se aborda en la obra. Esto lo van a extraer del tema. Si el tema es la violencia, por ejemplo, o la muerte, o el maltrato, entonces ustedes, a partir de lo que ya vieron, van a explicarme qué reflexión, qué impresión les dio la obra, a partir de sus experiencias, de sus conocimientos y demás. Entonces, voy a dejar de compartir por el momento esta parte para irnos al contenido extenso. Bien, en esta parte, no sé si pueden ver, aquí lo voy a hacer más grande para que lo vean. Bien, es el mismo contenido extenso de la semana pasada porque seguimos en la unidad 1. Si se fijan, vamos en el tema número 2, textos literarios, y estamos en 2.1.3, literatura dramática y ensayo. Entonces, aquí nos vamos, ya que lo hayan descargado, este PDF, nos vamos a la página 30, donde viene la literatura dramática. Aquí lo voy a hacer un poco más grande para que puedan apreciarlo mejor. Entonces, aquí nos explica con mucho mayor detalle en qué consiste la literatura dramática, desde dónde se acuña este término, que es desde Aristóteles, cómo se componen las piezas teatrales, aquí nos dicen que son por medio de actos, aquí no hay capítulos, son actos, las escenas, que son las divisiones de espacio-tiempo que ocurren entre cada acto. Quizá ustedes pueden ver que alguna escena se desarrolla, por ejemplo, adentro de la casa, otra está afuera, en el jardín. Ustedes me van a decir en la obra, si se puede deducir en qué acto o en qué escena está representada. La escenografía, esto lo van a ocupar cuando hagan la comparación de la adaptación de la obra. La escenografía, como ya se los dije, implica esto, mobiliario, elementos ornamentales, etc. Las acotaciones, y aquí viene enseguida la diferencia entre diálogo y monólogo. Cuando se les pide que justifiquen si es diálogo o monólogo, aquí pueden ver ustedes qué es un diálogo y qué es un monólogo. Bien, a veces las obras, como en toda obra literaria, es importante conocer el contenido histórico y geográfico, es decir, cuándo se escribió, quién escribió, qué estaba pasando en el momento en que se escribió esa obra, etc. Y aquí nos vamos al siguiente elemento, que es muy importante porque nos dice uso del lenguaje. Entonces, el uso del lenguaje, cómo utilizan el lenguaje, es decir, cómo habla cada personaje, cómo está caracterizado, por ejemplo, si sale un campesino, si está hablando como campesino, si la princesa o el rey están hablando como reyes. No es lo mismo cómo habla un rey o cómo habla un plebeyo en una representación teatral. Entonces, ustedes me van a decir si el lenguaje está cuidado, si es coloquial, si es muy formal, si hay groserías, por ejemplo, entonces quiere decir que es más coloquial. Bien, el tema, aquí vienen los temas. Aquí voy a subrayarlo. Los temas no pasan de moda, siempre los encontramos en la literatura, y aquí dice que nos pueden remitir a las pasiones humanas, a estos sentimientos, sobre todo. El argumento que ya vimos, que al igual que la prosa o la poesía, el teatro, también tiene un argumento, es decir, tiene de lo que se habla, tiene una base, un eje rector. Entonces, este argumento es la síntesis de la obra. En cinco pasos, tú dime en cuáles son las principales acciones que se desarrollan a lo largo de la obra. Es resumir la obra. Bien, la intencionalidad del autor, que en este caso no se los pregunta. Y vamos al ensayo. Hasta aquí me voy a detener el contenido extenso para pasar a la diapositiva del ensayo. Bien, no sé si hasta aquí haya dudas, si no, las veremos hasta el final, o las pueden ir dejando en el foro de dudas académicas para responderlas después. Entonces, yo aquí les puse al máximo exponente en nuestros tiempos, es Shakespeare. Anteriormente se les dejaba leer un acto de Romeo y Julieta, y aquí tenemos una imagen alusiva de una representación teatral. Bien, espero que no haya duda entre tema y argumento, que no es lo mismo. Acuérdense, el tema no es el título, es la idea que se extrae de la obra. Y el argumento es el resumen de qué trata la obra. Bien, ahora vamos a pasar al ensayo. El ensayo propiamente no es literario, aunque hay algunos ensayos literarios, eso no hay duda. ¿Cuáles son las características del ensayo? Quizá ustedes han leído ensayos o les han pedido realizar ensayos en otros módulos, pero el ensayo se caracteriza por ser prosa. A diferencia del verso, en la poesía es prosa, pero es prosa de ideas. Y es un ejercicio del pensar, es decir, cuando ustedes están meditando, reflexionando sobre un mismo tema, es una reflexión de su pensamiento. Y siempre está dirigido por una idea. Una idea, un tópico, una opinión, algo es lo que lo motiva. Y siempre pretende dialogar con el otro. Aunque ustedes no le dirijan como en una carta su ensayo a otra persona, siempre está pensado en sus lectores. Introduce citas a veces o las lecturas que un autor haya hecho. Y incluye reflexiones y opiniones personales. Sobre todo, un ensayo está lleno de estos, de reflexiones y opiniones personales. Y aquí les puse algunas imágenes de algunos ensayistas reconocidos, sobre todo mexicanos. Octavio Paz, que es el ensayista que vamos a leer en esta ocasión, que también es poeta, pero ahora vamos a leerlo en su faceta como ensayista, a mi favorito, Alfonso Reyes, que ha escrito una variedad de ensayos sobre varios temas. Y si ustedes quieren leer un poco más sobre este género, pueden, yo les recomiendo, pues yo les recomiendo el ensayo mexicano de José Luis Martínez, que es una antología de ensayos muy buena. Si les gusta el género, pueden acercarse a ella. Entonces, vamos a ver qué nos piden las actividades integradoras a realizar. Primero, leer el fragmento del ensayo, Todos Santos, Día de Muertos de Octavio Paz. Descárgalo aquí. Yo les recomiendo que para una buena lectura, consigan, así pónganle en internet, Todos Santos, Día de Muertos, coma PDF, y pueden conseguir todo el ensayo. Si ustedes también le ponen en YouTube Todos Santos, Día de Muertos, en el buscador, van a encontrar a una persona que él da lectura a este ensayo. Si ustedes trabajan o son nada más de casa y no tienen tiempo para leerlo, o quieren, después de leerlo, escucharlo, pueden buscarlo en YouTube. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mientras yo vaya escuchando o vaya leyendo mi ensayo, voy a tomar nota de los temas. Ah, pues habla de los mexicanos, habla de las fiestas, de la muerte, del 15 de septiembre, de las costumbres americanas, etc. Entonces, ustedes vayan tomando nota de todos los temas que va sacando Octavio Paz. Porque si el título es Todos Santos, Día de Muertos, no quiere decir que solo hable de Todos Santos o de esta tradición. Bien, en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una síntesis. Ya que extraje todos los temas posibles, voy a hacer una síntesis. En media cuartilla, aquí dice, máximo media cuartilla, este ensayo trata de esto, 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 si es posible por tema. Y vamos a ver qué nos pide aquí. Elementos, ¿cuál es el título? Ese ya lo vimos, el título es Todos Santos, ¿cuál es el tema? ¿Será que el tema es el 2 de noviembre? ¿O son las festividades religiosas? ¿O son las festividades cívicas? ¿O son las fiestas? ¿O es la muerte? ¿Qué? ¿Cuál es el tema? Hay varios temas, ustedes pueden ponerlos, escribirlos. Y me ponen una cita del ensayo. Yo digo que el tema es, por ejemplo, el amor, no sé. Y me van a poner, en esta parte habla del amor. Y ya me están justificando el tema. El enfoque, ¿cuál es el enfoque? Uno escribe desde diferentes enfoques. Y esto tiene que ver mucho con la intención. Existe un enfoque filosófico, un enfoque didáctico, si la finalidad del ensayo es enseñar, un enfoque político. Hay muchísimos enfoques. Ustedes, ahorita, en un momento, les voy a enseñar en la parte del contenido extenso cuáles son estos enfoques del ensayista. Bien, también un ensayo está regido por una idea directriz o una hipótesis. Es decir, algo lo motiva. Paz no solo quiso hablar del Día de Muertos, quiso hablar de otra cosa. ¿Cuál es el principal motivador de su ensayo? ¿Cuál es su idea que lo dirige? ¿Cuál es su hipótesis? Cuando nos preguntan la hipótesis es, ¿qué está pretendiendo demostrar Tavio Paz con su ensayo? Y la síntesis, que es la que ya vimos. Es decir, ¿de qué va el ensayo? Bien, después de eso van a enunciar su opinión. Traten de copiar estos puntos para que yo sepa que aquí en el número 4 va su opinión personal. ¿Estás de acuerdo con la postura? Sí o no. Van a copiar un fragmento con el que estén de acuerdo y otro con el que no estén de acuerdo. Y van a justificar, no estoy de acuerdo cuando Paz dice, y citan, ¿no? Esto. No estoy de acuerdo cuando Paz dice esto. Y me van a decir, ¿por qué? No solamente sí, no, sino ¿por qué? Cuando se les pide justificar su respuesta, no quiero la respuesta de una línea. Quiero que me pongan la cita del autor y sus experiencias o sus conocimientos. Eso es lo que se está evaluando. Finalmente, reflexiona a partir de la lectura del ensayo y escribe en el mismo archivo cuál consideras que es el mensaje que el autor quiere dar a conocer. Si se fijan, después de que ya hacemos todo el análisis de los elementos del ensayo, podemos aventurarnos a decir el mensaje de este ensayo. Bueno, ya después de analizar todos estos elementos, creo o considero que el ensayista quiso dar este mensaje. Y aquí nos señala propiamente que en el contenido extenso, a partir de la página 33, vamos a encontrar todos estos elementos. Bien, antes de irnos al foro de clase, vamos a regresar a nuestro documento. Y aquí ya no me voy a determinar tanto. Aquí viene un poco este género, cómo comienza, cuál es la diferencia con el comentario, ejemplos de ensayistas. Ejemplos, la diferencia entre un comentario, un estudio, un artículo de opinión. Todos esos son variaciones de ensayo. El ensayo permite que converjan en él varios géneros. A veces hay ensayos muy poéticos, hay ensayos muy literarios porque tienen mucho de narrativo. Entonces, no hay una estructura formal de un ensayo. Entonces, esto lo van a ver aquí, lo van a ir descubriendo mientras lean más de estos ensayos. Aquí vemos la estructura, por ejemplo, común de un ensayo, que siempre tiene un título, que a veces es descriptivo, tiene que ver con el contenido, aunque a veces provoca al lector, provoca para que lo lea. Por ejemplo, este, ídolos de perversidad, la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, de Brandixka, por ejemplo. El solo título, ídolos de perversidad, llama la atención al lector. El tema, es decir, de qué se habla. Ejemplos de temas. Los enfoques. Esta infografía me interesa y está también en los recursos de la semana. Me interesa que la analicen detenidamente porque me van a decir, el enfoque es didáctico, es decir, quiere enseñar. O el enfoque es filosófico, es decir, quiere reflexionar sobre el ser, sobre las cualidades y virtudes del hombre. O es un enfoque más cultural, más sociológico, más retórico o argumental, porque quiere convencernos de algo. Por ejemplo, estos los encontramos sobre todo en los artículos de opinión o algunos ensayos en revistas. O es más de editorial o lingüístico. Entonces, me van a explicar qué enfoque es. Esto está en la página 41 del contenido extenso o bien está en los recursos de la semana. Como ustedes lo quieran ver, si lo ven en la plataforma o lo ven en el contenido extenso. Y aquí nos explica paso a paso y nos da ejemplos de estos enfoques. Revísenlo, por favor, detenidamente para que puedan realizar su actividad. Y aquí viene explicado en qué consiste esto de la hipótesis o directriz. Lo voy a leer detenidamente para explicárselos. Es una formulación planteada como un supuesto. Parten de un supuesto, porque todos tenemos opiniones y no quiere decir que sean verdaderas. Vamos a demostrar esas opiniones. No necesariamente es como una tesis que tengo que comprobar algo, sino que partimos de supuestos, de supuestos. Y claro, esto nos permite a que venga otra persona y nos diga, no es cierto, yo sé otra cosa. Por eso les pedimos que nos digan si están de acuerdo con lo que dice PASOMED. El contexto histórico y geográfico que ya le expliqué, que consiste en cuándo se escribió, dónde se escribió, en qué momento, qué estaba pasando, etc. El uso del lenguaje y la estructura. Y finalmente, lo último del contenido extenso viene sobre fichas bibliográficas. Cómo realizar fichas bibliográficas. Viene también bibliografía para esta primera unidad y hasta ahí se acaba. Entonces, no lo olviden, aquí me voy a ir a la primera página para que vean cómo es el contenido extenso. Es este PDF que se encuentra hasta el final. Si ustedes todavía no lo ubican, escríbanme y les mando capturas de pantalla para decirles dónde descargarlo. Es este que se llama Módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. El texto como Manifestación Creativa y Comunicativa del Ser Humano. Todos los módulos tienen este contenido extenso. Lo que pasa es que no lo revisamos detenidamente. Entonces, recuerden, primero leo, entiendo, ya que sé qué es lo que me están pidiendo, ya hago la actividad. Antes no, porque luego envío actividades incompletas o de una sola respuesta muy breve. Entonces, recuerden que ustedes pueden realizar sus actividades, corregirlas las veces que quieran, en la semana. Solamente en la semana que toca. Posteriormente, solo se abren prórrogas para casos especiales en caso de problemas laborales, familiares o de salud. Y eso lo tratamos con los tutores, facilitadores y tutores. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a la que ya habíamos abierto del ensayo. Finalmente, les voy a explicar los foros. Hace un rato les subí los integrantes del equipo 2. Recuerden que en los foros se participa tres veces. La primera responde la pregunta y las otras dos interactúan con sus compañeros, pero no solo les dicen, estuvo muy bien, estoy de acuerdo contigo, muchas felicidades, excelente. Esas no son participaciones. Tienen que hablar en al menos cinco líneas, un párrafo. Bien, ¿qué vamos a hacer esta vez en el foro de clase? Pues vamos a contar nuestra experiencia con la lectura. Pero antes de participar, aquí lo dice, antes de contestar, revise estos videos. Porque lo que les voy a calificar es que no solo contesten, sino que hagan referencia a estos videos. Según los conferencistas, ¿qué es leer? Según Cristina Domenech, según Benito Taibo, ¿qué es leer? ¿Qué dice Benito? ¿Qué es leer? ¿Y para qué sirven los libros? Y si ustedes están de acuerdo o no con ellos. No es como una pregunta nada más, ¿tú qué piensas que es leer? No. Primero es, ¿qué dicen ellos? ¿Y tú qué opinas? No se les olvide ver los videos. En el foro de debate va a ser mucho más rico, porque ustedes van a compartir sus lecturas favoritas. Un cuento, un libro, un cómic, un poema que les haya gustado mucho. Y que les quieran recomendar. Ah, pues yo leí esta saga y te quiero recomendar que la leas porque es una narración que trata sobre, a lo mejor, les gustó los personajes, les gustó la historia, les gustaron los temas o la intención. Ustedes compartirán por qué, qué han leído, que les haya gustado mucho y por qué lo recomiendan. No se les olvide escribir por qué. Y pues bueno, hasta aquí, hasta aquí esta sesión. En cuanto a las prórrogas, recuerden que se conceden todos los lunes, pero deben justificar por qué no pudieron ingresar durante la semana. Y en cuanto a los cambios de las actividades, recuerden hacerlos durante la semana. Esa semana pueden corregir las veces que quieran las actividades de la unidad de la semana 2 y la siguiente de la semana 3. Les pido por favor que revisen los contenidos extensos y que difundan este video entre sus compañeros. Bueno, hasta aquí esta sesión. Me dio mucho gusto saludarlos y espero que realicen buenas actividades integradoras. Buenas noches y hasta luego.